Buenas tardes. 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 si vieron mi fe todo eso de marco teórico ya me quedé traumada y fíjense si están así de traumados conmigo y es que están empezando y no tiene que ser 100% perfecto imagínense cuando estén en la universidad y tengan que hacer trabajos así o que tengan que hacer su tesis de titulación o sea yo no soy nada comparado con lo que hay después en la universidad yo soy un pan de Dios soy un ángel y la primera vez que di esta materia no lo era o sea ya en Mefi porque pues me ya era otra cosa ya en Mefi pues no no era un amor yo ahorita así como que considero que hay que no hay y no bajo tantos puntos pero a a los que les tocó mi primera vez en Mefi tenían calificaciones de uno o sea valía diez puntos las actividades algunas tenían uno pero porque si me ponía así de que si esto salió mal todo lo demás también y ahorita no no este no les he calificado nada todavía pero pues no no voy a ser tan así a ellos les tocó mi mala época de de embarazo entonces ahí estaba friqueada por todo y ellos también entonces no no se sientan así de de que tengo que hacerlo perfecto no les va a salir perfecto y obviamente si no tienen mucho tiempo como como en el caso de de ustedes que pues lo lo hicieron de viernes para sábado y y pues tenían otras tareas y demás pero pues no tenía que ser algo perfecto nada más que ahora después de esta experiencia pues pueden estar un poquito más más conscientes de que bueno vemos un tema lo vemos lunes y desde el lunes empiezo a ver más o menos qué onda con mi trabajo porque ya lo empezaron entonces tienen la la oportunidad de medio medio adelantar y si y si si era pues seguir y si no es bueno ya lo tengo nada más lo corrijo entonces eh sé que no todos lo van a hacer pero pues ya están un poquito más conscientes de la dificultad que que esto trae entonces para para que empiecen a a tomarlo como no como hábito porque los hábitos tardan mucho tiempo en hacerse pero pues sí para que salgan bien librados y que no a a última hora estén todos desesperados porque no han terminado o porque o porque piensen que está mal entonces nada más eso eh ahorita lo que vamos a hacer vamos a ver el siguiente tema y el jueves ya terminamos por ese tema maestro de marco teórico sí o sea una vez que yo les califique y vea todo eso pues ya ahorita pues vienen son tres temas que tenemos que ver antes de hacer la actividad entonces vamos a ver dos temas esta semana el classroom lo trabajamos de acuerdo a esos dos temas y el último tema que lo vamos a ver en la siguiente semana ya les podría marcar su actividad o sea que esta esta semana no hay ADA para hacer solo lo que les ponga en classroom pero lo que les ponga en classroom va a servir para eh para que se complete la actividad número seis quiere decir que lo que van a hacer en classroom es parte de su ADA y lo tienen que incluir en ella cuando le estén realizando ok entonces para para que eso quede quede claro desde ahora y estén conscientes que lo que vayan a hacer en classroom también es parte de su actividad y ya cuando tengan pues toda la información van a saber que tanto debe llevar su ADA entonces vamos a empezar prepárense para tomar apuntes y ahorita les comparto la presentación del día de hoy y ¿qué? 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 Gracias por ver el video. ¿Ya se ve? Ya no está. Ok, el siguiente paso. Paso número cuatro. Definir el alcance de la investigación. Que nosotros sepamos qué tipo de investigación vamos a hacer o al menos hasta dónde queremos llegar según lo que hemos establecido en nuestro planteamiento. Y también esta decisión nos la ayuda a tomar el marco teórico porque también el marco teórico nos dice más o menos qué alcance debe tener nuestra investigación. Entonces ahorita vamos a ver cada uno de esos alcances. Ya lo hemos hablado con anterioridad, pero ahora vamos a ver ya más específico cada uno. Tenemos el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Hasta ahorita los habíamos visto muy general, pero pues vamos a ver para qué casos se aplica cada tipo de alcance y que ustedes puedan saber según lo que ya tienen de su trabajo, qué tipo de alcance tendría el suyo. El alcance de un estudio depende fundamentalmente de dos factores. El estado del conocimiento sobre el problema de investigación mostrado por la revisión de la bibliografía. O sea, qué tanto hay, qué tanto no hay cuando hicieron la búsqueda de sus fuentes, se hicieron su marco teórico, se dieron cuenta de la cantidad de información que hay sobre su tema. Si hay mucho, si hay poco, si hay que, o sea, si a la primera lo encuentras y si hay que estar viendo y viendo y viendo hasta que encuentres lo que necesitas. Todo eso ya se dieron cuenta y ese es el primer factor que nos define el alcance de la investigación. El segundo factor es la perspectiva que pretendas dar al estudio, o sea, lo que tú quieres, hasta dónde quieres llegar y eso se establece en el planteamiento del problema. Ustedes ya dijeron que quieren, si solo quieren tener información, si quieren ver qué relación hay entre una cosa y otra, si quieren dar características, si quieren explicar alguna situación que se está dando, por qué se está dando. Ustedes desde el planteamiento ya dijeron esto. Entonces, tiene que ver el conocimiento existente y lo que ustedes pretenden hacer. Empezamos con el exploratorio. El exploratorio es el más sencillo, el menos complicado, la verdad, porque, pues, se limita nada más a la parte de tener información. Veamos, dice, se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o que no se ha abordado antes. Casi, casi es para temas desconocidos. O que en lugar de generar respuestas, genera muchas dudas. Y entonces se busca hacer investigación para resolver esas dudas y que no haya mucho sobre eso. Cuando la revisión de la bibliografía reveló que hay apenas guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. Esos son los motivos por los que podríamos hacer un estudio exploratorio. Cuando vimos el tema del marco teórico y vimos los tipos de teorías con los que nos podemos topar, cuando son de los últimos dos, del cuatro y el cinco, o sea, que son vagamente, o sea, hay algo pero no está terminado, o de plano no hay nada que se relacione pero hay cosas parecidas, es cuando podemos hacer un estudio exploratorio. O bien si deseamos examinar temas desde nuevas perspectivas, o sea, que es algo de lo que sí hay información, pero como que hay algo que todavía le falta o mucha gente no lo toma en cuenta, pues yo lo voy a tomar en cuenta. Y así es cuando decimos que el alcance puede ser exploratorio. Ejemplos. Aquí, pues es las situaciones o el tipo de temáticas en las que nosotros podemos abordar un alcance exploratorio. Tenemos cuando hay una nueva enfermedad o de reciente aparición. Un ejemplo clarísimo es el COVID-19, es lo que está ahorita, reciente. Y cuando surgieron las enfermedades, cuando eran nuevas, también se tenían que hacer estudios exploratorios para tener el conocimiento sobre ellas. Una catástrofe ocurrida en un lugar donde nunca había sucedido nada parecido. Cuando tembló aquí, no sé si estuvieron muy conscientes de que hubo un temblor aquí, pues nosotros no estamos acostumbrados a que hayan temblores aquí, porque eso es algo que se supone que por el tipo de suelo que tenemos eso no ocurre. Y luego nos damos cuenta que sí ocurre. Entonces, cuando sucede, puede haber una investigación de tipo exploratorio para tener la información del fenómeno y poder luego dar pie a otros tipos de investigaciones en donde hayan otros alcances. No precisamente solo para la clonación, sino para ciertas cuestiones que ocurren por genética, o sea, cuando nacen los bebés y nacen con alguna condición y que tiene que ver con cuestiones genéticas, pues se hace investigación sobre eso. Y pues ya muchísimo más avanzado la cuestión de la clonación, que pues hasta ahorita se han hecho estudios, se han hecho experimentos, creo que sí ha habido algún animal clonado, creo que una oveja, me parece, que ya fue clonada, pero pues todavía está inconcluso eso y todavía se pueden hacer investigaciones. Pero no está viva, ¿no? Entendí que... ¿Está viva? No, solo la clonaron, pero no... Solo la clonaron, pero su organismo no funciona como el de la chada. No funcionó. No, pero pues ahí, hay el experimento y se está buscando esa información, entonces podría ser parte, si no es que ya pasamos a otro tipo de alcance en este tema. Una nueva propiedad observada en los hoyos negros galácticos, o sea, cuando vemos algo en el espacio que normalmente no habíamos visto, por ejemplo, la cantidad de manchas solares, las manchitas que tiene el sol, así como que de repente aumentaron, y así, o cuando les empezó a salir, no sé, ¿por qué les salieron manchitas al sol? Y así, surgimiento de un medio de comunicación completamente innovador, cuando se inventó la televisión, cuando se inventó la radio, el teléfono, cuando surgieron los teléfonos celulares, ahí se tuvo que hacer investigación exploratoria, porque eran cuestiones desconocidas. La visión de un hecho histórico transformado por el descubrimiento de evidencias. No sé si han llegado a ver algún artículo o alguna publicación en alguna parte, en donde, así como que, según los nuevos descubrimientos de los arqueólogos de la cultura maya, como que salen nuevas teorías, o también pasó que hubo cierto revuelo cuando, o sea, eso yo lo vi en una publicación, que decía, o sea, estamos acostumbrados a los que son católicos, a que Jesús, pues, es de tez blanca, y, o sea, es caucásico, y luego que salió una teoría de que Jesús es moreno, pero moreno, moreno oscuro, o sea, su color de piel era más oscuro de lo que la gente cree, y entonces, pero porque empiezan a a indagar, y luego cuando salen estas novedades, pues, es algo desconocido para la gente, o hace poquito vi, no me acuerdo qué día, pero fue esta semana, que había una publicación de gente, de arqueólogos, que encontraron esqueletos humanos, pero que eran más grandes de lo normal, entonces, que eso de alguna manera confirmaba algo que estaba en la Biblia, sobre unos gigantes, y no sé qué cosa, ni lo leí, no le presté mucha atención, pero ese tipo de descubrimientos, dan pie, a estudios exploratorios, a que se quiera, tener información sobre esas situaciones, que de alguna manera cambian la situación histórica, y lo que hemos creído, y lo que nos han dicho, por parte de esta ciencia, pues resulta que no es, o tiene un cambio, el incremento de la esperanza de vida promedio, a más de 100 años, cuando estamos hablando de que en nuestra época, el promedio de vida, de una persona normal, común y corriente, pues va entre los, o sea, la esperanza de vida va entre los 70, los 90, o sea, que es muy raro, ver que alguien viva más de 100 años, y creo que hay personas que pasan incluso de los 110, y se quedan así como, ¿cómo es que ha podido vivir tanto, teniendo una esperanza de vida que no llega a eso? y se hacen estudios, la población de la luna, o de algún planeta, el hecho de querer mandar gente al espacio, a vivir, es como que, pues estamos acabando con un planeta, vamos a acabar con otro, pero pues se hacen los estudios, para ver si hay las condiciones, para poder mandar a gente a vivir a otro planeta, o que pueda surgir vida, de otro planeta que no sea el nuestro, el calentamiento de la atmósfera terrestre, pues nosotros, no es un tema nuevo, pero pues cada vez, surge nueva información, con respecto a esta situación, y últimamente ya casi nos dieron un tiempo límite, de que si para estos años no has hecho nada, entonces, nos va a consumir el calentamiento global, cambios profundos, en la concepción del matrimonio, o en la doctrina de una religión, en eso, pues ya vimos, que hay muchos cambios, en cuanto a la manera de pensar, de gente que no se quiere casar, que no quiere tener hijos, o que, por el número de religiones que hay, incluso hay gente, que ni siquiera quiere seguir una, o porque hay tantas, entonces, por ese tipo de cambios, es que pueden surgir estudios exploratorios, pero porque son situaciones que no se daban, y pues ahora sí se dan, y hay que saber por qué, tener información, y yo podría decir más ejemplos, pero la esencia es el hecho de que, pues es la búsqueda o la recopilación de información, de cuestiones nuevas, o poco estudiadas, ¿para qué sirve un estudio exploratorio? Sirve para familiarizarnos con problemas, que no se conocen, o de los cuales se sabe poco, o sea, que se vuelva parte, parte de nuestra realidad, y que estemos, pues digamos, que tengamos esa información, podamos decir que la conocemos, familiarizarnos, pues va más a la cuestión, de que ya entra a la costumbre, pero no es nada más costumbre, sino que sepas del tema. Obtener información, sobre la posibilidad de llevar a cabo, una investigación más completa, respecto de un contexto particular, los estudios exploratorios, normalmente cumplen la función, de dar pie, a otras investigaciones, con otros alcances, precisamente porque, como solo obtienen información, pero esa información obtenida, puede llevar a que se quiera estudiar, algo más, o se quiera profundizar, investigar nuevos problemas, siempre hay alguna problemática, que surge, y que hay que resolver, entonces, los estudios exploratorios, se encargan de, de, de ver, de qué manera, se podría resolver, esa nueva problemática, identificar conceptos, o variables promisorias, cuando, cuando, estamos ante, estudios, que, necesitan alguna, alguna variable, o sea, si nosotros vamos a dar pie, a que se hagan, otras investigaciones, y que necesiten, esas variables, o necesiten, esos conceptos, nosotros ya los tenemos aquí, o sea, para eso se hace, para que surjan, y pueda, se puedan manejar, en investigaciones, posteriores. Establecer prioridades, para investigaciones futuras, eso ya, ya, ya se ha comentado, pero, pues, en este punto, es así como que, pues, de lo que obtuvimos, de la información, que, que tenemos aquí, pues, podemos darnos cuenta, de qué, necesita, ser profundizado, y qué, se podría dejar, así como que, para después, pero, pues, da pie, a otras, mande. Por ejemplo, mi investigación, no sé, perdón, mi tema, no hay mucha información, de, o sea, hay mucha información, en cuanto a cifras, y, los movimientos, pero de lo que quiero hablar, no hay, entonces, puede ser de alcance exploratorio. Sí, podría, claro que podría, ahorita vamos a ver, a los otros, a ver, si, si, si no entra, en otra categoría, pero, vamos a ver, ahorita estamos, con el primero, todavía nos faltan tres, y por último, sugerir afirmaciones, y postulados, o sea, que, nos ayuda, de alguna manera, a sacar hipótesis, para, para que puedan ser, estudiados, con mayor profundidad, o puedan ser corroborados, después. Los descriptivos, vamos con los descriptivos, dice, en los descriptivos, se quiere especificar, las propiedades, características, y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos, o cualquier otro fenómeno, que se someta, a un análisis, o sea, cuando estamos, ante alguna situación, así, queremos tener, una descripción, completa, de sus características, o sea, que sepamos, de P a P, qué tanto tiene, qué tanto lleva, qué tanto hace, hacemos estudios descriptivos, y puede ser con cualquier cosa, personas, cosas, situaciones, etcétera, se miden, evalúan, o recolectan datos, sobre diversos conceptos, que son las variables, aspectos, dimensiones, o componentes, del fenómeno, a investigar, o sea, o sea, que aquí, tenemos que recolectar datos, de todo lo que esté involucrado, para que la información, que obtengamos al final, y lo que vayamos a dar al final, sea lo más detallado, que se pueda, y no podemos pasar por alto, ningún aspecto, ningún concepto, nada, o sea, todo tiene que ser, minuciosamente investigado, el investigador, selecciona varios factores, que denominamos variables, y después mide, o reúne información, sobre cada uno, para representar, lo que se investiga, es decir, para describirlo, debemos tener información, de todo, para que podamos dar detalles, de todo, y que no se nos pase, absolutamente nada, por alto, cuando, cuando, cuando queremos describir, o sea, hacemos un estudio descriptivo, sobre una enfermedad, pues tenemos que obtener información, de todo, del origen, de, de, de la manera, en la que entra al cuerpo, si es contagioso, o no, este, los síntomas, las, las, las consecuencias a largo plazo, que podría tener, o sea, son muchas cosas, que hay que considerar, pero todo, se tiene que describir, detalladamente, en este tipo de estudios, ejemplos, un censo, cuando se hace, el censo, de, de, del INEGI, pues, son muchos, muchas cosas, que, que, que se considera, y en el caso del censo, es para toda, la población, o sea, aquí, la, la, la selección, de la muestra, es, todos, los que viven, en un país, hablando de, de, de países, y también, pues, hay censos mundiales, entonces, son todos, aquí no hay selección de muestra, pero, un censo, es un claro ejemplo, de, de un estudio descriptivo, porque, solo nos vamos a limitar, a, a dar las características, según, eh, las condiciones, en las que vive la gente, y, eh, pues, cómo están distribuidos, ¿no? Por, en el caso de, de, la vivienda, o sea, si, si, las viviendas son particulares o colectivas, el tamaño en metros cuadrados, número de pisos y habitaciones, materiales usados en su construcción, si tienen o no energía eléctrica y agua potable, combustible que utilizan, tenencia o propiedad, o sea, cuántas cosas tienen, equipamiento, cómo está mueblado, o sea, cuánto tengo de muebles y demás en la casa, ubicación, etcétera, y sobre los ocupantes, cuántos viven en, en las casas, los medios de comunicación que tienen, en, en ellas, su edad, género, bienes, ingreso, alimentación, lugar de nacimiento, idioma, lengua, religión, escolaridad, ocupación, etcétera, 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 y para que nosotros luego podamos tener las estadísticas con respecto a estos temas. Otro que se, que se considera descriptivo es cuando tenemos estudios psicológicos clínicos, o sea, cuando, cuando hay que definir la, la personalidad de algún paciente, el psicólogo o el psiquiatra hace estudios descriptivos para decir exactamente las características que presenta la persona de acuerdo a su personalidad, a su estado mental y demás, para poder dar un diagnóstico, entonces, ese es un ejemplo también de descriptivo, tiene que decir todo, 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 todo lo que tiene para que se pueda decir cómo es y cuál es su problema, y también para dar resoluciones. ¿Para qué sirve un estudio descriptivo? Para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación, que nosotros, pues, tengamos todas las vistas posibles y de todas esas vistas posibles tengamos toda la información con lujo de detalle. En esta clase de estudios, el investigador debe ser capaz, ay, no le puse cita, capaz de definir, o al menos conceptuar, qué se medirá, qué conceptos, variables, componentes, etcétera, y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etcétera. O sea que, cuando se hace un estudio descriptivo, desde que se hace el planteamiento del problema, se define todo esto, cuáles van a ser las variables que vamos a incluir, si hacemos hipótesis, cuáles, a qué personas les voy a dirigir la recolección de datos, incluso para quién va dirigido toda la investigación, de qué lugar vienen, edades, características, todo eso se define desde el planteamiento del problema. y cuando estemos haciendo toda la investigación, nos vamos a enfocar exclusivamente en esos aspectos que se mencionaron para que pueda dar esa descripción con mis resultados. Correlacionales. Correlacionales. Aquí, cada vez aumentamos el nivel de lo que queremos hacer, aumentamos el alcance. En los correlacionales se tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. O sea, pues, como el nombre lo dice, que nosotros veamos qué tanto se relaciona una cosa con otra, o qué grado de influencia tiene una cosa sobre otra. Sirven para responder a preguntas de investigación como las siguientes. ¿Aumenta la autoestima del paciente conforme avanza en la psicoterapia? O sea, que el hecho de que vaya a terapia influye en su autoestima. Y aquí lo que se trata de responder es si es de manera positiva. ¿A mayor variedad y autonomía laboral corresponde mayor motivación intrínseca para cumplir con el trabajo? O sea, ¿qué tiene que ver eso con que tengamos trabajadores productivos? ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres estudiantes de bachillerato sobre las razones por las que eligen a sus mejores amigos? O sea, que si los criterios para elegir a los mejores amigos influye en si eres hombre o eres mujer. O más bien, si eso de ser hombre o mujer influye en tu elección de amistades. ¿Los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación poseen mayor escolaridad? ¿La alejanía entre las parejas tiene una relación negativa con la satisfacción respecto al noviazgo? O sea, ahí en todas las preguntas estamos viendo que debe, lo que se quiere investigar es si hay algún grado de influencia entre una cosa sobre otra. Los estudios correlacionales al evaluar el grado de asociación entre las variables las miden y después cuantifican y analizan la vinculación. O sea que cuando nosotros hacemos estas mediciones evaluaciones y tenemos las cantidades, pues vemos si se da de manera positiva o si se da de manera negativa. O sea que si hay influencia o no hay influencia y eso me lo van a decir las cantidades que yo pueda obtener según mi investigación. O sea que cuando es positiva pues es proporcional o sea que si hay influencia y el grado de influencia va a la par. O sea que mientras más haya de uno más hay de otro o si por esa situación hay un aumento. Y cuando es negativo pues es inversamente proporcional o sea que no hay relación alguna entre una cosa y otra. O sea por ejemplo si llegáramos a ver lo de la diferencia entre hombres y mujeres para elegir a sus mejores amigos. Pues a lo mejor la investigación podría arrojar que pues no tiene nada que ver que seas hombre o mujer. Los criterios pueden ser los mismos o puede ser que sí, que pues sí hay, hay una diferencia entre si eres hombre o eres mujer para los criterios que tienes para hacer esta elección. Entonces de eso depende y las cantidades son las que nos dicen si hay o no hay esa relación o influencia. Los explicativos, los más digamos que los más lejanos no son complicados pero pues sí son los que tienen un mayor grado de dificultad por decir así. Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre variables. O sea no es nada más la información, no es nada más dar detalles, no es nada más decir que una cosa influye sobre otra. Están dirigidos a determinar las causas de sucesos y fenómenos físicos o sociales. En este tipo de estudios se quiere decir por qué ocurre algo, por eso se llaman explicativos. O también reciba el nombre de causal, de estudios causales, porque vamos a dar una explicación de que hay un algo que provoca que haya otro algo. O sea que ese algo es la causa que nos desata una consecuencia y que eso explica lo que sucede con ese tema. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. O sea no es nada más encontrar la relación sino decir por qué existe esa relación. Y pues dar las razones, por ejemplo, con los huracanes, o sea cuando se hicieron las investigaciones en que nos dimos cuenta de que existen los huracanes, pues se establece en qué condiciones se dan los huracanes, o sea qué tiene que haber para que surja un huracán. Entonces eso es parte de los estudios explicativos que nosotros demos respuesta a los mil y un por qué es que existen en todo el mundo y para todas las situaciones. ¿Una misma investigación puede tener diferentes alcances? Sí, sí puede. Claro que en esencia y cuando inicia la investigación nosotros podemos definir que tiene un alcance. Pero dependiendo de lo que ocurra en el proceso eso puede variar. O sea no decir bueno sí en esencia es así pero pues también tiene otro tipo de alcance o necesita de otro tipo de alcance. Y no podríamos tener esa rigidez de decir es que como mi estudio es exploratorio solo puede ser exploratorio. No, a veces el mismo tema necesita otro alcance y se va descubriendo a lo largo del proceso. Dice algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa pero no situarse únicamente como tal. Aunque un estudio sea en esencia exploratorio contendrá elementos descriptivos dependiendo de la necesidad. Y puede ser que incluso no sea nada más descriptivo sino que se vaya hacia otros alcances más lejanos. O bien un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos y lo mismo ocurre con los demás alcances. O sea no podemos decir que una investigación exclusivamente va a tener un alcance. que en su mayoría cumpla con el alcance, esa es otra cosa pero puede tener otros. Asimismo debemos recordar que es posible que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional y aún puse descriptivo a través pero es exploratoria. Este, aquí como estaba preguntando Aislin, o sea como casi no hay información de su tema o al menos que no esté enfocado a esa cuestión pues se podría decir que su estudio es exploratorio pero si vemos su planteamiento del problema y vemos cómo se va desarrollando su investigación nos damos cuenta que también es correlacional. Y ahí ya vemos que no hay un tipo nada más, o sea no es un alcance el que tiene, tiene dos. Y también cuando va obteniendo la información podría volverse descriptivo también. O sea que ya no serían dos sino que serían tres. Entonces no hay que encajonar a nuestra investigación en solo un alcance. Puede tener varios y debemos estar conscientes de que puede tenerlos y cuáles podrían ser. ¿Dudas hasta acá? Entonces, comencé con un alcance que creía. ¿Qué perdón? Y entonces, pero conforme... Empecé por ejemplo con el alcance exploratorio porque pensaba que era el correcto para mi investigación. O sea, es el correcto, pero también aplica el de descripción. Para poder tener un alcance exploratorio. Entonces tuve que explicar... Bueno, explicar muy bien, describir cada situación, su estado, para poder llevar a cabo la investigación. Entonces puedo tener dos alcances, ¿no? El descriptivo y el auditorio. Sí, o sea, dependiendo de lo que veas. Y eso, pues, pasa conforme vas haciendo todo el proceso. Pues tú vas a decir, bueno, es que yo lo inicié como exploratorio, pero va a terminar como de otro alcance. O son alcances que se complementan, o sea, tienen que haber de los dos para que pueda salir la información completa. O de los tres, o incluso de los cuatro. O sea, sí puede tener los cuatro alcances. Pero, pues, eso ya es más cuestión del investigador. Por eso, los factores para decidir el alcance es la información previa y lo que quiere el investigador. O sea, ¿a dónde quiere llegar el investigador? Si tú solo lo quieres dejar en que es información que va a servir o solo quiero tener la información porque en mi país o en mi municipio, hablando de Mérida, no hay. Entonces, se puede quedar como exploratorio, pero eso tú lo decides. Ahora, ¿cuál es el mejor? ¿Qué alcance es el mejor? Porque nos podríamos poner a pensar, es que, pues, si solo es exploratorio, pues, como que no es muy relevante. El mejor de los cuatro alcances. Todos. Todos son importantes. Todos son igual. Porque depende del tipo de estudio. O sea, ¿qué es lo que se quiere realmente? No podemos decir que, bueno, es que, pues, el exploratorio es el más sencillo. Pues, no es mejor que un explicativo. Y no, realmente todos tienen la misma importancia. Todos son buenos en la misma medida y se adaptan según el estudio. ¿Preguntas? 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 No, no tengo una. La voy a entrar. A ver. Ok. Hice mi hipótesis. Y de ahí tenía, o sea, como no tengo que realmente mi objetivo se necesitaba en los estudiantes de la República de México. Entonces, no hay información sobre eso. ¿Qué es de lo que encontré? Y lo relacioné y con lo que era posible que, pero para poder comprobar eso tenía que comprobar mi hipótesis haciendo una encuesta. Entonces, ¿en qué parte de la investigación iría eso? Si todavía estamos definiendo el alcance, lo que sí es la hipótesis. Tranquila. El jueves vamos a ver la hipótesis. Así que no se presionen. Ahorita que ya vimos el alcance, pues vayan analizando su trabajo y digan, bueno, tiene este alcance o estos alcances y los motivos por los que consideran que los tendrían. Entonces, vayan pensando en eso. Ok. Para ir adelantando. Y el jueves ya vamos a ver el tema de hipótesis para que ustedes sepan si es necesario que hagan una hipótesis o no. Porque ya les había comentado que no en todas las investigaciones se hace. Pero vamos a ver en qué casos aplicaría tener una hipótesis y en qué casos no. ¿Sale? Entonces, nos vemos el jueves y cuídense mucho. Bueno, pues la información que tenemos es que, porque como no sabemos cuáles van a ser las condiciones climáticas, pues van a ser sesiones en Classroom exclusivamente. Y dependiendo de cómo esté el clima, es si eso continúa o nada más sería por mañana. Pero mañana, sí, sesiones en Classroom nada más, por cualquier cosa. Ok, Mastra. Gracias. De nada. Y realmente eso no nos afecta a nosotros. Hasta luego. Adiós. ¿No nos vemos mañana? No nos toca. No les toca conmigo mañana. No nos vemos 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 mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.